Un día de protesta es que, por ejemplo, bloquean YouTube, o bloquean Instagram, o bloquean Twitter, pero lo hacen temporalmente, no lo pueden soportar mucho tiempo porque ellos mismos lo necesitan para imponer o tratar de imponer su discurso. Así que, aunque te parezca raro, lo que más te defiende a ti es que el chavismo corte las redes es el propio chavismo actuando en redes. Entonces, es como una paradoja sumamente complicada. ¿Qué hay que hacer en el caso de que en verdad no tengas nada? Salir a la calle a registrar. Es el momento en el que debes tener las memorias limpias, libres y demás, porque te va a tocar grabar videos, hacer fotos, entrevistar gente y ver qué está pasando hasta que vuelva la luz, hasta que vuelva la posibilidad de conectar. Olvídense de que Google va a tener unos globos aerostáticos gigantes. Eso puede beneficiar quizás a un grupo muy pequeño de personas. La censura está hecha para detener a las mayores.